¡Hola! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar unas ricas sombrillas de tamarindo que de sombrillas no tienen nada pero así se les llaman, son bolitas de tamarindo con azúcar y espero les guste. Ah, y aparte de esto voy a mandar unos saluditos a unas de mis compañeras que también tienen sus canales y otras no. Al final del video verán donde las pueden contactar y agregarlas. Aquí están los ingredientes, lo que vamos a necesitar son muy poquitos y como ven muy fácil. Son 15 vainas de tamarindo, vamos a necesitar 2 tazas de azúcar, media taza de agua y aparte sería una taza de azúcar nuevamente. Lo primero que vamos a hacer es, la receta dice que hay que pelarlos, entonces yo para poderlos pelar más fácilmente los dejé remojando durante 20 minutos y vamos a empezar a quitarles lo que es la cáscara. Así se quita un poquito más fácil. Ya que le quitamos la cáscara le vamos a quitar esto, que son las como venitas. Y aparte le vamos a quitar lo que más se pueda de huesos. Y si no, pues también saben ricos cuando no los estamos comiendo. Entonces vamos a pelarlos y ahorita regresamos. Aquí ya terminé de pelarlos y ya quedó aquí la pura pulpa. Lo que les recomiendo es que se fijen a la hora de comprarlos, les rompan un poquito la cáscara para que vean cómo están por dentro porque se veían muy bonitos unos y me salieron dos podridos por dentro. Entonces pues ya son 13 vainas las que estoy utilizando. Para este caso también lo que vamos a ponerle es la media taza de agua. Y es donde nosotros le vamos a hacer esto para empezar a sacar los huesos. Así, le vamos a ir haciendo así. Hay unos que están muy bien y hay otros que la verdad no, eh. Y hasta se me hace que van a ser poquitos tamarindos por la forma en que están. Entonces vamos a hacerle y ahorita regresamos. Aquí ya lo tenemos. Bueno, está un poquito lleno la orilla porque es de lo que le estamos amasando. No le pude quitar todos los huesos porque estaban unos medios pegados, pero así me gustan, así los voy a dejar. Y ahora lo vamos a agregar, lo vamos a poner en la lumbre a fuego medio y le vamos a poner las dos tazas de azúcar. Y lo vamos a dejar ahí y le vamos a mover hasta que se haga una pasta espesa. Miren, aquí ya lo puse al fuego y aquí no le había agregado nada de agua porque ya según la receta yo ya le había agregado la media taza de agua para que se hiciera más, pues lo pudiéramos hacer espeso el tamarindo al principio. Entonces ya que se lo apliqué aquí le hizo falta un poquito de agua entonces le agregue como un cuarto de taza de agua para que se alcance a cocer. Y ya que esté un poquito más espeso, ya le apagamos. Ah, por cierto, se me pasaba. Tienen que checarle que no tengan lo que se dice en carnita de más. Que viene siendo pues gusanitos que se le van haciendo al tamarindo. Entonces muchas veces vienen pues tan metidos en los huesitos hay que checarle que los huesitos que tengan hoyo pues son los que tienen pues el gusano entonces hay que checarle para que no nos vayamos a comer así que proteínas de más. Aquí ya llevamos 10 minutos hay que estarle moviendo porque si no se pega ya me quiso ganar entonces hay que estarle moviendo yo le voy a dejar otros 5 minutos para apagarle y lo vamos a poner ahí en la receta dice que en una lámina yo lo voy a poner en este plato. Entonces le esperamos los 5 minutos le apagamos y la vacío aquí. Ya se terminó de cocer y ya lo vacié aquí en este plato y ahora lo que queda es que lo voy a dejar a que se enfríe para poder pues amoldarlo agarrarlo por partes hacer la bolita y pasarlo por el azúcar. Vamos a esperar pues yo digo que aproximadamente unos 15 minutos para que se enfríe y después hacer las bolitas. Aquí ya pasó un tiempo de hecho ya todavía está un poquito caliente le vamos a mover un poquito ven que como quedó de espeso pues como había quedado un poquito caliente lo dejé así de hecho pues la verdad como vieron que moví con los dedos la verdad no pude resistir a probarlo y está de verdad riquísimo y preferí dejarlo así para poder degustarlo en un vaso entonces yo ya no lo pude hacer bolita para ponerle más azúcar de hecho creo que así con ese azúcar está bien y yo hice otros vasitos así nada más los voy a poner a enfriar otro poquito en el refrigerador pero de hecho ya está pues comible de verdad si les gusta el tamarindo les va a gustar mucho esta receta pruébenla y verán que les va a gustar el siguiente video será de casuelitas de tamarindo que vendré haciendo con chile bueno espero les guste nos vemos hasta la próxima y comenten y enseguida los saludos bye hola como están pues lo prometido es deuda en facebook publiqué que iba a subir este video y que quería mandarles saludos pues aquí están las que me los pidieron ella es mi amiga Dalí Gil Morales de Coballos que acaba de casarse el 15 de abril muchas felicidades amiga que seas muy feliz ella también tiene un canal aquí en youtube pero el canal se los voy a publicar en la cajita de información para que pasen y se suscriban también tenemos a Judit Kawaiantropic hola mi amiga Judit ella también tiene un canal en youtube para que también pasen y la visiten también le vamos a mandar un saludo a Diana Ultraviolet hola como estás hermanita ella también quiere que la mande saludar por este medio también a otra Diana que se llama Diana Rodríguez ella también tiene no tiene un canal en youtube pero tiene una página que se llama ahorrando juntas para que juntas ahorremos algo así también se los voy a dejar en la cajita de información para que pasen a verla y también está Graciela Noriega ella también tiene un canal en youtube también se los voy a poner aquí en la cajita de información para que pasen la visiten y se suscriban y a mi amiguita Vianey Vázquez de León que ella siempre me sigue y me comenta en facebook bueno este es un saludo y comenzamos con el video ¡Gracias!